Hola Cine Latino, soy Natasha Operón y los quiero invitar a ver Treintona, Soltera y Fantástica. La última vez que vine aquí era la alebrije y vine a ver a la gusana ciega. ¡Qué padre! ¿Era tu amiga o...? Treintona, Soltera y Fantástica. Domingo 6 de octubre, 11 p.m. Este, 8 pacífico. Por Cine Latino.